Música Saltillo, en su reunión con AML Oeste Jueves, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, pedirá mantener las condiciones que atraen empresas, y las condiciones que han mejorado la seguridad pública. También puedes leer, AML O anuncia la creación de 100 nuevas universidades al hablar de la reunión que sostendrá el virtual presidente electo con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, dijo que lleva un discurso sin retórica, donde expondrá las ventajas de Coahuila. Música Andrés Manuel López Obrador, foto AFP también puedes leer, el MIGIS, a lista plan antidiscriminación, eso es muy sencillo, así lo llevo, no hay retórica. Música Lo que hemos construido en nuestro estado queremos conservarlo y queremos seguir conservando la alianza con el gobierno federal para combatir la inseguridad y poder también tener expectativas de mayor crecimiento económico. Señaló, el gobernador priista dijo que la reunión del presidente con la Conago enviara un buen mensaje en materia económica. Espero sea una reunión cordial y además de mucho mensaje hacia los mercados internacionales, con la tranquilidad y la calma que merece México, y sobre todo un estado industrializado como el nuestro. Riquelme dijo que aún existen dudas acerca de la forma en que se conformarán el Congreso, el Senado y el próximo gabinete, había miedo infundado, al colocar la primera piedra de una empresa coreana proveedora del ramo automotriz, el gobernador de Coahuila reconoció que la catástrofe económica que se vaticinaba con el triunfo de López Obrador, era un miedo infundado. La llegada de esta inversión tiene un significado todavía mayor, lo que se auguraba en materia de ausencia de capitales después del proceso electoral, pues resultó una falacia. Las inversiones siguen llegando al estado, seguimos en pláticas con muchas empresas que quieren llegar a nuestro estado, pero con un distinto panorama. No nomás en la sureste, están buscando la región centro, están buscando la región laguna y la región norte, en esta nota, Política México Coahuila AMLO.